Me dijiste hola Con una sonrisa Por cierto tan linda Como el mismo cielo Te puse nerviosa Cuando por travieso Te toqué tu pelo Era la primera vez Que te miraba Todo fue tan tierno Y nunca lo olvidé Te dije mi nombre Me dijiste el tuyo Y después charlamos Unas cuantas horas Hubo conexiones Del primer instante Te veías hermosa Eras como una Y de puro gusto Yo te di una rosa Y te pregunté Háblame de ti De todos tus gustos Cuántos años tienes Y a qué te dedicas Si sales con alguien Igual y con suerte Te encuentro solita Y dime qué opinas ¿Crees que hiciste el amor A primera vista? La verdad yo sí Háblame de ti Cuéntame tus penas O si alguna vez Alguien te ha lastimado Si tu corazón Por el momento Escribo está ocupado Porque el mío Creo que a partir de hoy Alguien me lo ha robado Y esa es Tú Háblame de ti Ojalá y me digas Que estás disponible Solo para mí Háblame de ti De todos tus gustos Cuántos años tienes Y a qué te dedicas Si sales con alguien Igual y con suerte Te encuentro solita Y dime qué opinas ¿Crees que hiciste el amor A primera vista? La verdad yo sí Háblame de ti Cuéntame tus penas O si alguna vez Alguien te ha lastimado Si tu corazón Por el momento Es libre O no está ocupado Porque el mío Creo que a partir de hoy Alguien me lo ha robado Y esa eres Tú Háblame de ti Ojalá y me digas Que estás disponible Solo para mí Para mí Solo Solo para mí Ojalá y me digas Ojalá y me digas ¿Qué te parece? Gracias.